Hola mis amigos y bienvenidos a otra semana o tutorial. Soy Leonardo Pérez Nieto y estoy muy feliz de verte nuevamente. Hoy vamos a dibujar un gato. Como viste, comenzamos haciendo la forma general de la cabeza y luego los ojos. Nuestro gato será en la parte superior. Los púbiles. Y corregiré la forma del ojo, que es más como esta. Ahora dibujamos la forma del ojo, del ojo y del ojo. Luego la forma general de la cabeza. Los púbiles. Detailamos un poco mejor. He estado usando un púbile mecánico con un HPE LED. La lista completa de materiales está en la información del video. Marcamos algunas reflexiones antes de mezclar los ojos. Vamos a dibujar la parte inferior, para mostrar la forma del ojo. Vamos a dibujar la parte inferior, para mostrar la forma del ojo. Vamos a dibujar la textura del ojo. Y continuamos de la misma manera con los dedos. Solo dibujaré las partes del ojo. El resto lo dejaré solo con una línea. Con este tipo de color, puedes producir una textura muy lenta. Hacemos los últimos detalles para estar listos. Por favor, déjenme saber en los comentarios, ¿Qué piensas de lo que piensas? Y si te ha gustado, déjenme darle un like y suscríbete a este canal. Y te veré... ...on tuesday. Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil